Nuestro país nuevamente está viviendo momentos difíciles. ¿Qué hemos hecho, o por el contrario, que no hemos hecho como sociedad para que esta situación se repita una y otra vez? Es imperiosa la necesidad de trabajar en una Argentina de largo plazo, consensuando políticas de Estado cuya ejecución no se vea afectada por la alternancia de los partidos gobernantes. El acuerdo sobre las principales líneas de desarrollo, entre las expresiones políticas relevantes, no puede esperar más. Se deben dejar de lado los intereses partidarios por sobre los intereses de la Nación. La incertidumbre que la falta de políticas a largo plazo genera, conspira contra el desarrollo. Quienes producimos necesitamos de reglas claras que nos permitan pensar en el crecimiento de nuestras empresas en el mediano y largo plazo. Este año nuestra muestra se centra en la sustentabilidad. Como productores agropecuarios debemos asumir el desafío y estar en permanente revisión de nuestra forma de producir. Las cadenas agropecuarias deben ir juntas hacia sistemas de producción sustentables donde primen los objetivos ambientales a través de la implementación de las buenas prácticas agrícolas ganaderas, objetivos sociales por su compromiso con quienes trabajan en nuestras empresas y con la responsabilidad hacia la comunidad vecina y también un objetivo económico que traiga rentabilidad en la producción para poder invertir en nuevos procesos y tecnologías que permitan el desarrollo ambiental y social. Quienes producimos y quienes fijan las políticas debemos de estar sentados en la misma mesa. Ceder y acordar, consensuar políticas públicas que beneficien a toda la comunidad. La mesa de ganados y carnes integrada por toda la cadena cárnica presidida por el Presidente de la Nación sentado en la mesa de trabajo muestra que es posible realizar estos consensos provocando un repunte y un nuevo desarrollo de la ganadería. El rol nuestro como productores y empresarios debe seguir siendo importante. Tenemos que seguir trabajando mirando hacia el futuro sin que la coyuntura no nuble la mirada. Tomar las mejores decisiones aún cuando el contexto no sea el deseado o el esperado.